Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, todos ya se siguen mandando los mensajes, esos mensajes que queda bloqueado la consola Si, simplemente tenéis que reiniciar la consola, apagarla y encenderla para que funcione A mi me ha pasado hace poquito y eso que tengo puesto que solamente me llegue amigos y mensajes, amigos Ahora vamos a explicar un poco esto, porque he estado indagando durante varios días, dándole vueltas Porque se me quedó la consola bloqueada con una serie aquí, mensajes, una serie de errores, ¿vale? Este supuestamente es el mensaje que dice Sony, contenido algo, error, supuestamente en amigos, ¿vale? En amigos, mensaje de amigos, privado, con lo cual, y este es el símbolo raro, ¿vale? Que no se sabe lo que es, de hecho Sony si le damos al triángulo para ver qué error es, qué significa este error, ¿vale? Pues no lo reconoce, ¿vale? Todavía no está registrado Pero todo, cabe indicar que es el mismo error que hace unos meses, el tema de bot maligno Que te mandaba un mensaje bastante raro, con una tipografía muy extraña Que la consola no reconocía y se bloqueaba Bueno, pues ahora también está haciendo lo mismo, aquí podéis ver mi historial de errores Y esto hace poquitos días, concretamente el 25 de octubre, al final de octubre, a los días de mañana Me llegó un mensaje que no pude grabarlo, porque es una hora que no suelo yo hacer vídeo Me saltó muy rápido y, concretamente, me salió un mensaje que es este de aquí, ¿vale? Que no podía iniciar nada, ¿vale? Se quedó la consola parada, sin poder dar el botón ni nada Con estas cosas así extrañas, ¿vale? Una serie de símbolos, que estos no son Pero me salió una serie de símbolos, con lo cual, apagué la consola, inicié y ya funcionaba ¿Vale? Porque lo solucionaron hace varias versiones Hubo una corrección por parte de Sony, tardó una serie de días En la cual, pues, ya estaba solucionado este tema Si os pasa, se os puede bloquear, pero simplemente tenéis que reiniciar la consola, ¿vale? A mí me ha pasado hace poquito y esto está pasando, y ustedes diréis Pero PON solamente da amigos, actualmente vais a ver los mensajes, ¿vale? Vamos a ver aquí Le damos ajuste de privacidad de mensajes Y vais a ver que nosotros lo tenemos puesto solo amigos Pero ustedes diréis, ¿por qué llega este mensaje? Porque llega de la siguiente manera Vamos a ver, porque esto es lento La privacidad solamente tengo solo amigos Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sigue llegando este mensaje? ¿Por qué me sigue llegando a mí? Porque la gente mete grupos, ¿vale? Aquí actualmente yo me salí los otros días porque era una locura Entonces puede meter personas, ¿no? Dentro, meter grupos a 60, 80, no sé si habrá pasado ustedes La mayoría Y me meten correctamente, pues, eso, entre 60, 80, 40 Y una persona, si empieza a mandar esa tipografía La consola, ¿no? Le llega y pasa ese error Con lo cual, si yo tengo unas 40, vamos a ponerle 40 personas Y mando ese mensaje error Pues 40 consolas se quedará, pues, bloqueada, ¿no? Si lee ese mensaje, si ve ese mensaje, se queda bloqueada Y tiene que reiniciar la consola Con lo cual, muchos cuerditos Aquí Sony debería poner cosas concretamente Para que no te metan en grupos, ¿vale? Si tú no quieres en grupos, me refiero de varias personas No de una persona Es decir, lo normal es que tú hables con una persona solamente Pero no que con 40 o 50, ¿no? Sin tu permiso Y eso pasa a diario Con lo cual, es un error que debe modificarlo Que yo creo que los de Sony me están viendo en este vídeo Y eso hay que modificarlo Porque si yo tengo puestos solamente amigos ¿Por qué me meten en grupos? Y ahí hablan más gente Y el problema es que sale ese error Ese error que se te queda parado la consola Sale una especie de cosas, nombres raros Y tengo que reiniciar Y eso, pues, molesta bastante Porque yo estoy jugando una partida Y simplemente me llega ese mensaje A mí Y si hay 40 más o 30 más Pues se bloquea esas 30, 40 personas Más la consola, ¿vale? Sale ese mensaje de error Vamos a verlo aquí otra vez Para que podáis ver Era sistema por aquí Y aquí Historial de errores Aparte que trae muchos errores Ha ocurrido un error Muchos errores Pero error Este raro es el que te bloquea, ¿vale? Que ni la propia consola no lo reconoce, ¿vale? Se pone unos símbolos raros Y más o menos Podemos decir mensajes de error ¿Vale? De amigos ¿Vale? De amigos Concretamente Pero nadie personalmente Me ha llegado un mensaje De algo extraño De amigo De tú a tú Pero sí En un grupo Llegaría, ¿vale? Yo creo que llegaría Porque no me dio tiempo Entre varios Me he salido de todo Y algún de eso Llegaría Con lo cual Tened mucho cuidado Si os mete gente Y eliminar a esa gente Que os intenta meter En un grupo De muchísimas personas Para que esto pase ¿Vale? A mí me ha pasado Y no sé si a usted también Os ha pasado Esto pasó hace unos cuantos meses Y hace breve Hace pocos días Muy poquitos días Pues me ha vuelto a pasar Con lo cual Es recomendable Que Sony actualice Con la consola Para que no te meta En grupos masivos Si tú no quieres ¿Vale? Si tú no quieres Con lo cual Esto se solucionaría Y el problema es más grave ¿Vale? Así que nada chicos Un saludo a todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima